El hombre poderoso de Eloy Moreno Un hombre que se hacía llamar a sí mismo el Todopoderoso, avanzaba con un gran ejército destrozando y conquistando todas las ciudades que encontraba a su paso. Cuando llegaba una nueva población no tenía piedad y derrumbaba las casas haciendo huir a sus habitantes y robando todo lo valioso. Pero un día llegó a una pequeña aldea en la que sólo encontró a diez monjes meditando al aire libre. Lo extraño es que ninguno de ellos huyó, todos permanecieron en silencio observando cómo aquellos hombres derruían sus pequeñas casas. El Todopoderoso, al darse cuenta de que su ejército no asustaba a los monjes, se dirigió al que parecía el líder. ¡Insensato! le gritó. ¿Qué haces aún aquí? ¿No ves que tengo el poder de hacer con vosotros lo que quiera? ¿Por qué no huís? En realidad no veo nada en ti que te haga tan poderoso, contestó el monje. ¡Esa insolencia te va a costar la vida! ¡Ahora verás lo poderoso que soy! contestó el guerrero mientras desenvainaba su espada. ¡De acuerdo! Pero déjame pedirte una última cosa antes de que acabes con mi vida. ¡Dime! ¿Podrías darme una de las ramas de este árbol que me hace sombra? El guerrero alzó su espada y de un golpe rompió una de las ramas. Esta cayó al suelo justo al lado del monje. ¡Ahí la tienes! ¿Algo más? Bueno, sí. Una última cosa. ¿Podrías dejar la rama en el mismo lugar en el que estaba? ¿Qué? Contestó riendo el general. ¡Te has vuelto loco! ¡Eso es imposible! ¡Ah! Entonces no eres tan poderoso. Lo que tú haces, destrozar, eso lo puede hacer cualquiera. Incluso un niño pequeño sabe destrozar las cosas. En cambio, para poder crear algo hay que tener mucho poder. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero en mi caso, sé feliz.